Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos a su vez, azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz De ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo Amigo organillero, arranca con tus notas, pedazos de mi alma No importa que el recuerdo destroce mis entrañas Tú sigue toca y toca y toca como un puñal de luto Está clavada en mi alma Aquella noche negra cuando en mis brazos Sus ojos se cerraron Sus labios muertos Ya nunca más me hablaron Quiero morir No tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir Al más allá A la que quiero tanto En esta noche En que la muerte es pelo Sigue tocando Amigo organillero Llorarás 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 Mi partida Llorarás Aunque quieras Arrancarme De tu ser Cuando sientas El calor De otras caricias Mi recuerdo Cierro De brillar Donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero, y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices, imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura, y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti. Música Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta, aunque llegues tocando, insistente a mi puerta, de lo poco que tengo. Te daré una limosna, como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, y hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Música 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 Música